Este sábado a partir de las 13 horas en el Polideportivo Municipal vamos a estar con esta propuesta innovadora de la Liga de E-Sports en Luján. Una propuesta del Instituto Cultural que venimos trabajando hace ya algunos meses y que finalmente este sábado se concreta aquí en Luján. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de esto, de poder alcanzar estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de ocio que hoy tienen los jóvenes de toda la Argentina para poder brindar en un mismo día, en un mismo espacio, esta variedad de juegos que hoy se van, que los pibes y las pibas de Luján y de toda la Argentina juegan día a día. Valorant, Counter Strike, FIFA, Free Fire. La idea es generar un gran encuentro, un espacio de encuentro donde todos los chicos puedan competir sanamente, pero poder pasar una linda tarde sobre todo. Esto va a ser en el Polideportivo, ¿no? En el Polideportivo, sí, en el gimnasio central, por así decirlo. ¿Cómo se prepara para eso? ¿Qué organización, qué despliegue debe haber para poder recibir? No sé a qué cantidad de jóvenes, pero me imagino que... Esta es una propuesta que se viene haciendo en distintos puntos de la provincia, el último creo que fue Branson, pero bueno, también estuvieron trabajando mucho, fueron los mismos, el mismo esquema que se trabajó para los juegos bonaerenses, por ejemplo, electrónicos, y que ya vienen con un recorrido bastante amplio. Hablando un poco con los chicos del Instituto Cultural, se esperan más de 300 chicos, por lo general. Es una movida bastante grande, que requiere de un despliegue importante, importante porque son computadoras de último nivel, simuladores de Fórmula 1, las PlayStation de la última generación, no sé cuál es la última, si la 4 o la 5. La 5. La 5. Pero eso, es tecnología de último nivel, de lo último, y al servicio gratuitamente para todos los que se quieran acercar. Así que el despliegue es importante y obviamente agradecer siempre el acompañamiento del Instituto Cultural, que la verdad tiene una gran organización detrás. ¿Cómo hace un joven de la ciudad para participar? ¿Se tiene que acercar? ¿Hay una inscripción previa? Hay una inscripción previa, un número de teléfono que aparece en los flyers que fuimos sacando en la comunicación, pero desde ya que obviamente la persona que se quiera acercar sin previa inscripción no va a haber problema. Es más que nada una cuestión organizativa para poder generar los distintos cruces que se van a ir dando entre los chicos que participen. Sí, en cuanto a lo que tiene que ver con lo organizativo, imagino un despliegue grosso, porque los equipamientos son de tamaños importantes, conectividad, no sé cuánto tiempo van a tardar en armar toda la estructura. No, ya desde el día previo vamos a estar armando, desde el día viernes, eso, viste, voy hablando un poco, ya afinando los últimos detalles, requiere, requiere, requiere de una preparación, sobre todo esto, poder, digo, hoy garantizar la conectividad para los juegos es lo primordial. Sin una conectividad no tendría sentido el evento, así que trabajando mucho en esos aspectos que son centrales para que el evento se pueda llevar adelante. Alfredo, se suele decir, a partir de lo que se entiende como una preocupación, esto de darles alternativas a los más jóvenes, opciones deportivas, culturales, artísticas, talleres, espacios de contención, ¿qué análisis hacen desde la dirección de juventudes, del despliegue en el territorio, de las necesidades y de las posibilidades dentro de lo que se pueda hacer? Yo creo que hay que recuperar esos espacios, ocupar los espacios, ocupar los espacios es central. Yo creo que hay una gran demanda de los distintos jóvenes de Luján, y calculo que debe ser una demanda generalizada, sobre todo la estatalidad, de poder encontrar esos espacios, esos espacios de debate, esos espacios de ocio, digo, no quiero restar la importancia, los espacios de ocio para los pibes, sobre todo después de lo que fue la pandemia, donde dos años prácticamente encerraron sus casas, son fundamentales, los espacios de esparcimiento deportivos, recreativos, hasta incluso esto, de espacios de diversión, de encuentro con un otro, me parece que recuperar esos lazos, sobre todo en estos tiempos, es fundamental, es fundamental, poder encontrarse, entiendo que por lo general hoy nosotros encontramos otras formas más virtuales de poder conectarnos, que no están mal, que están bien, pero también encontrarnos físicamente en un espacio, y con algo que en este caso comparten todos los que se van a acercar, que es la pasión, o poder divertirse en torno a un juego, la verdad que me parece que está bien, y hay que apoyarlo y propagarlo, pero en términos generales es eso, me parece que hay que recuperar esos espacios, esos espacios proponerlos, promoverlos, que los pibes y las pibas de Luján se puedan encontrar en distintos espacios, de acuerdo a las temáticas o al interés de cada uno de ellos, y que puedan encontrarse con uno otro, eso me parece que es fundamental. Y hoy en día en la Casa de la Juventud, ¿qué talleres se están dictando? ¿Qué propuestas le pueden llegar a acercar y que al joven de nuestra ciudad le interese? Eso creo que la Casa de la Juventud, tratamos que sea uno de esos grandes espacios donde los pibes y las pibas se puedan encontrar. Nosotros tenemos una variedad bastante amplia, son alrededor de 33, 35 talleres hoy los que tenemos, que tienen una variedad de temática amplia, desde culturales como puede ser guitarra o folclore o arte plástico, hasta algo más de formación laboral, como puede ser peluquería, carpintería, costura, o puede ser algo más deportivo como es fútbol. Tratamos de justamente promover esos espacios de encuentro, en este caso los que son de recreación, y por otra parte también estos de formación laboral que nos parecen que son sumamente importantes porque hoy en día la empleabilidad para el joven no está sencilla. No es que uno termina el secundario y ya aparece las ofertas de trabajo, así que promover también esos oficios me parece que es más que importante. Alfredo, en algún momento, o durante bastante tiempo, me animaría a decir, estaba, no sé si en gran parte de la sociedad, pero esa mirada de y la casa de la juventud es un lugar un poco conflictivo, era medio como, no sé si es el lugar más recomendable para mandar a mi pib, a mi piba que haga alguna actividad. ¿Lo entendían así? Y en todo caso, ¿cuál es hoy la realidad? Yo creo que, digo, en los contextos obviamente, y creo que estos son unos de esos contextos en los que quizás, digo, la violencia aflora con mayor cantidad de veces en el día. Digo, hoy yo justo venía para acá y, viste, un auto medio que tiene un encontronazo con una moto, con otro auto en un cruce de calle, viste, y casi que todo se pone picante. Creo que la violencia en estos tipos de contextos socioeconómicos se pone un poco más complejo. Creo que en algunos, digo, la casa de la juventud no, obviamente no está exenta de eso, pero me parece que hoy pudimos, digo, cambiar esa cara, lejos de ser repulsivos o expulsivos de esas cuestiones. Al contrario, me parece que hay que invitar, hay que invitar a que participen de los talleres de la casa de la juventud. Contamos también con un equipo interdisciplinario compuesto por una trabajadora social y por un psicólogo. Eso me parece que es fundamental también contarlo. donde podemos justamente poder trabajar individualmente y grupalmente estas cuestiones. Me parece que quizá en gestiones anteriores se cometía el error de ser expulsivos de esa cuestión, de esos conflictos entre pares. Me parece que hoy al contrario. Hoy creo que hay un cambio de paradigma en el cual nosotros preferimos abrazar y poder contener desde la casa de la juventud. Me parece que ahí capaz es donde se pudo hacer ese cambio, que es fundamental, porque hoy nos permite poder desactivar esos conflictos entre mismos vecinos, jóvenes que habitúan el barrio El Quinto, de otra manera. ¿Qué movimiento tiene la casa de la juventud a partir de las diferentes propuestas, semanal o mensual, qué evaluación hace de esa llegada y ese acercamiento con los jóvenes? No, yo creo que muy contentos por el trabajo que se hace en la casa de la juventud. La verdad que es una institución que ya tiene más de 20 años y que uno va lunes, martes, miércoles, viernes, o hasta incluso los sábados, porque también los sábados contamos con algunos talleres. El flujo de pibes y de pibas y no tan pibes, algunos más grandes y otros también más niños, la verdad que es constante. Eso nos da mucha alegría. También contamos con la radio pública, que también tiene su movida en ese sentido. Así que eso, nosotros queremos que la casa de la juventud sea un espacio lleno de vida, de alegría, donde no solamente voy a participar de tal o cual taller, sino también donde eso, me encuentro con otro, genero otro tipo de vínculos, amistades. Creo que eso es otro de los objetivos que nos planteamos y la verdad que estamos muy contentos con poder cumplir con esa tarea. Como funcionario, sos muy joven también, eso imagino que ayuda, pero es un desafío trabajar todos los días con chicos, con pibas, con pibes que por ahí están en un momento de adolescencia medio bravo, donde por ahí el humor es muy cambiante o tienen días buenos y días malos. ¿Es un desafío como funcionario poder intentar hacer lo mejor posible y que del lado de enfrente haya un pibe o una piba en plena adolescencia? Sí, yo creo que es una responsabilidad, pero también a mí me dio una tranquilidad, por así decirlo. Yo me siento muy emparentado con mi generación y sobre todo con las que vienen un poquito más atrás. No siento esa distancia, tengo muy presente mi adolescencia, todavía me siento una persona joven, así que muchas de las demandas, de esos sentimientos que afloran en este momento de la vida, yo los tengo muy presentes, no estoy exento de muchos de ellos. Entonces creo que me permite también eso, poder justamente interpretar de una mejor manera a veces cuáles son esas cuestiones, esas demandas. Las demandas de muchas veces de los jóvenes son las mismas que tuve yo, que tengo yo. Desde ya mencionamos lo del trabajo, pero también lo que es independizarse. Tengo muy fresco lo que es terminar el secundario y tener que decidir qué voy a hacer, qué estudio, si trabajo, qué quiero hacer de la vida general. Por lo difícil que muchas veces resulta, porque no todos lo tienen demasiado claro, por el contrario. Totalmente, totalmente. Y por eso también lo de poder promover e impulsar lo que fue esa expo vocacional hace muy poco, poder también acompañar la expo UNLU. Me parece que son esas oportunidades que uno tiene para ofrecer a los jóvenes que orientan de alguna forma en estos momentos tan complicados. Pero creo que eso me permite, estar tan cercano generacionalmente me permite muchas veces poder interpretar quizás de una mejor manera o más palpable esas demandas. Se suele entender, Alfredo, que cuando no se ofrece un futuro promisorio o un horizonte de futuro a las nuevas generaciones, quedan a mano de distintas actividades vinculadas a lo ilícito, narcotráfico, por ejemplo. ¿Qué evaluación van haciendo de eso? Y con los jóvenes, con los que tienen acercamiento y demás, pueden ir charlando y pueden ir teniendo devoluciones de los profesionales, del equipo interdisciplinario y demás. ¿Qué se dice mayormente? Yo comparto totalmente esa mirada. Creo que sobre todo, hablando un poco también desde la política, desde la estatalidad en particular, pero de la política en general, evidentemente a los pibes y a las pibas no le pudimos ofrecer un proyecto de país alternativo y un horizonte también individual o personal de proyecto de vida propio distinto. Creo que ahí la política ha fallado en los últimos años. Y me parece que ante ese contexto poder, justamente, es ponernos manos a la obra de poder ofrecer algo distinto, porque si no empiezan a permear otros proyectos de vida justamente. Nosotros hablamos mucho de esto de resignificar proyectos de vida, no estigmatizar algunos caminos que muchas veces suceden o que terminan escogiendo sin muchas posibilidades los pibes y las pibas, lejos de criminalizar o de punitivizar sobre esos aspectos. Al contrario, me parece que hay que tratar de proyectar en ellos otro tipo de proyecto de vida. Me parece que esa también es la tarea, comparto el diagnóstico y me parece que es un poco también esa crítica que hay que hacer desde la política, me parece. Sí, con una temática que es muy complicada, que es muy delicada, que es muy sensible y sobre todo en el mundo de los pibes y de las pibas, todo se puede potenciar para bien o para mal de otra manera. ¿Y ahí qué rol intentan tomar? ¿El de acompañar? ¿El de dispersar? ¿Cómo lo encaran? No, creo que la gestión, desde desarrollo humano en particular, viene haciendo un trabajo más que importante, mismo otro desde seguridad en desarticulación de esas redes que se van tejiendo lamentablemente. Creo que particularmente desde Juventudes tratamos justamente eso. Creo que generar o volver a tejer otro tipo de redes, generar otro tipo de espacio, poder trabajar sobre todo en estas cuestiones, el empleo. Yo creo que, o por lo menos cuando yo tuve que asumir en esta responsabilidad institucional, me planteé en un proceso de investigación y de pensar cuáles eran esos puntos claves a los cuales yo quería apuntar. Yo creo que hay cuatro o cinco temas que hoy a los jóvenes nos preocupa de verdad. De alguna forma, la independencia en general, tanto económica, poder conseguir un alquiler, independizarse de sus familias, de sus padres, de sus madres o de con quien vivan, la salud mental, el consumo problemático, el empleo. Me parece que son esos grandes temas a los cuales tardamos desde este espacio, desde esta dirección, poder ir abonando. No son tareas sencillas, está claro, son cuestiones hasta incluso muy macro, que muchas veces al municipio le escapa, pero que no por eso tenemos que dejar de intentar poder ofrecer algunas propuestas. Me parece que estamos un poco en eso, poder atender esos grandes temas, pero por otro lado, poder generar esos vínculos sociales de nuevo, poder generar esos grupos, esos espacios donde los pibes puedan también demandar a la estatalidad, a la política en general, pero también donde se puedan encontrar con un otro y plantearse cuáles son sus objetivos como generación. Me parece que eso es clave. La Casa de la Juventud como un punto neurálgico de las políticas que se vienen llevando adelante. Y en el resto del territorio, ¿qué desde Juventudes? Bueno, desde Juventudes venimos trabajando mucho con escuelas, nos pusimos también ese propósito, sobre todo mucho a partir de la organización juvenil en escuelas a través de los centros de estudiantes, poder ir reconstruyendo esas cuestiones, acercar lo que el municipio tiene, estos talleres, digo, ir de a poco pudiendo ir generando otros puntos en Luján, eso me parece que es otro de los grandes objetivos concretos que tenemos, poder ir generando otras casas de las juventudes, por así decirlo, replicarlo en otros aspectos y seguir potenciando sobre todo lo que ya está. Digo, territorialmente está, por ejemplo, el proyecto Envión, hemos trabajado también con Hip Hop en los barrios, una propuesta más del tipo artística, pero que tiene un gran laburo territorial y social, teniendo en cuenta lo costoso que es poder acceder a una grabación de un tema, con qué más hemos trabajado. Bueno, con el centro de estudiantes sobre todo queremos laburar mucho lo que es el aporte de los jóvenes a la sociedad, a la comunidad, que se puedan involucrar solidariamente de alguna forma con su escuela en particular, pero sobre todo con su comunidad en general. Eso me parece que también es un aspecto clave. ¿Ves a los pibes con ganas de involucrarse? ¿En el plano social? ¿En el plano político? ¿Por qué no? ¿Los ves con ganas a los pibes que están en sus últimos años de secundaria, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que sí, y es un poco el gran debate. Yo a veces cuando escucho o he escuchado algunos comentarios sobre la individualización de los jóvenes, a mí me va un poco de rabia y se me transforma la cara. Yo creo que justamente esto que decíamos, que charlábamos sobre esto de ofrecerle un proyecto alternativo de país, de ciudad, en general un proyecto de vida o un horizonte alternativo, me parece que cuando los pibes se nos convoca, ahí estamos, listos para lo que se nos pida, siempre y cuando, justamente sea un proyecto que nos incluya, que nos abrace y que nos tenga encuesta como protagonistas, no solamente para el futuro, sino también para el presente. Me parece que el compromiso está, el compromiso está porque lo hemos visto. cuando se genera algún tipo de colecta solidaria, digo, en alguna escuela y nos tratan de pedir una mano, digo, se notan esas cuestiones, cuando es algún fin benéfico para algún compañero, para cuando es la pintada en alguna plaza del barrio, digo, yo creo que siempre y cuando a los pibes se nos ofrezca un proyecto alternativo donde nos tenga como protagonistas, se nos escuche y podamos formular nuestros objetivos, los pibes van a estar. Yo creo que el compromiso está, el compromiso está. Bien. Bueno, retomamos a lo que fue el inicio de la charla que tiene que ver con esta liga de deportes electrónicos. Recordanos, entonces, este sábado, ¿en qué franja horaria? Este sábado en el Polideportivo Municipal, en lo que sería el gimnasio central, a partir de las 13 horas, hasta algo así como 7 de la tarde seguramente, vamos a estar un buen tiempo allí, vamos a contar con simuladores de Fórmula 1, Free Fire, Valorant, Counter Strike, FIFA, el LOL. ¿Cuándo entre sí, clasificando, cómo es el desarrollo? Principalmente, digo, la idea es poder generar con las inscripciones previas una especie de organización mínima como para poder generarlo de la manera más ordenada posible. Vamos a contar con una buena cantidad de dispositivos como para que no se genere ese embotellamiento de alguna forma, así que va a estar preparado el evento para esperar una buena cantidad de pibes. Va también a haber dos talleres en simultáneo, muy introductorios, pero que me parece que vienen bien. Por un lado, uno que es sobreproducción de videojuegos, generar algunos elementos, algunas herramientas ahí muy básicas, pero para poder generar capaz ese primer acercamiento y quizás generar, despertar ese interés. ¿Ya se ha venido trabajando sobre eso? Sí, desde el municipio en particular ya se ha venido trabajando. ¿Y? ¿Hay, llamémosle, ¿hay público? ¿Hay demanda? Yo creo que hay público, digo, de hecho cuando se armó en el municipio se armó una primera y a partir de que se completaron muy rápidamente los cupos se tuvo que abrir una segunda instancia. Creo que es parte de ese avance de la tecnología en la cual hoy el trabajo, nada, se va acercando justamente a eso, a esas nuevas tecnologías que van avanzando y que me parece que hay que aprovecharlas como herramientas. Y el otro de los talleres es uno que se llama Apostando a la Prevención, que es concientización sobre las apuestas online en juegos, que me parece que es clave, clave en este contexto. Bueno, hubo una charla, estuvimos compartiendo en su momento alguna cobertura en vivo desde el Teatro Trinidad Guevara, el tema de la ludopatía digital, el juego compulsivo, fundamentalmente menores en adolescentes, lo detectan efectivamente en Luján también, en un Luján que no está ajeno a la problemática, que pinta bastante general. No está ajeno a la temática, es algo que miramos con mucha preocupación, por eso creo que hay una voluntad de Leo, del Intendente, de poder meternos de lleno en la cuestión, sobre todo elaborando mucho la parte de la prevención, pero después, una vez que uno ya está inmerso, poder ir elaborando esa parte de la salud mental, entender cuál es la cuestión de fondo. Pero sí, sobre todo apostando mucho a la prevención, me parece que compartimos claramente esa mirada con provincia, cuando ellos nos plantean, tenemos este taller también para ofrecer, dijimos, bienvenido sea, aprovechar también a contar, bueno, esta charla que mencionábamos hace muy poco, que oficiaba un poco de puntapié para el municipio, para poder trabajar de acá en adelante, a partir del programa Luján Libre de Drogas, con la ludopatía en particular, y se van a venir dando una serie de talleres de distancias más, donde se van a poder trabajar esta temática, que lo vemos con preocupación, lo vemos con preocupación porque lo vemos a diario, capaz que mismos pibes, compañeros de clase, mismos profesores o padres en general, ven que eso sucede a diario, porque uno lo tiene al alcance de la mano en el celular, y es insólito, Alfredo, que a esta altura de los acontecimientos y con una problemática que es nueva en términos históricos, pero que no tiene dos meses, que aún no se hayan regulado determinadas cuestiones, y en ese sentido estuvo el senador Guado de Pedro en esta actividad, después de presentar un proyecto para el que, por ejemplo, se intenta legislar la cuestión de los datos biométricos y que un menor no pueda simplemente con el DNI de un mayor en casa ya registrarse y hacerse una cuenta, algo que la verdad es que a esta altura parece una tomada de pelo, que no exista un sistema severo para garantizar que no es un menor de 18. Totalmente, creo que las alarmas ya están prendidas, municipio, provincia, todos los municipios en general, la provincia, pero también los dirigentes nacionales están en tema, creo que también vino muy en sintonía la presencia del senador Guado de Pedro, porque es un compañero que viene elaborando mucho la temática, y me parece que el proyecto que presentó en el Senado estaba interesante porque ofrecía respuestas concretas, vamos a regular esto seriamente, salir un poco a veces de esos eslóganes o por lo menos esas cartas de intenciones, y poder ir de lleno a la cuestión, me parece que tanto municipio con el programa Luján Libre de Drogas, la provincia de Buenos Aires con esta campaña de no da, de apostar a la prevención, y proyectos como el del senador Guado de Pedro, me parece que son herramientas concretas, que apuntan, que van al grano, que sin medias tintas, que van a regular la cuestión, así que me parece que son más que acertadas. Para cerrar el tema de apuestas y esta problemática que va creciendo y que va, te diría casi que echando raíces, lamentablemente, en los más jóvenes, en el público adolescente, vos también sos muy joven, no sé si tenés algún amigo o amiga que por ahí apuesta, o por tu trabajo y tu rol de funcionario conoces varios ejemplos. ¿Cuál es el despertar? Es un tema de el ocio por apostar con un evento deportivo, es la necesidad económica porque se pueden ganar un monto de dinero que les viene bien, ¿cuál es el disparador? Si se puede detectar, obviamente en un tema porcentual. Yo creo que me parece que es un poco de todo, ¿no? Claramente hay una parte más de ocio, digo, no sé, casinos y bingos existieron de toda la vida. Me parece que por un lado hay una cuestión de ocio, me parece que la complejidad está cuando uno ya se ve inmerso y se ve metido en la problemática, bravo, ¿viste? Cuando ya uno está metido y ve que no puede manejar esa situación. Y ahí me parece cuando yo por lo menos interpreto que me parece sobre todo para mi generación, que tiene esas particularidades con respecto a esto de que es a través del celular, que uno lo tiene pegado todo el día, que lo tiene al alcance de la mano muy sencillamente y que sobre todo está muy permeable a los distintos anuncios que se ven por redes, por páginas web, que te llaman constantemente, que te invitan a que vos hagas eso. Me parece que yo siempre retorno sobre todo a eso, ¿viste? Cuando no hay un proyecto alternativo de vida, uno está mucho más permeable a esas cuestiones. Me parece que ahí está la clave. Si uno quizá tuviese la posibilidad de poder conseguir un trabajo, yo no sé si prefiere estar en la incertidumbre constante o constantemente apostando. Me parece que tiene que ver eso con ofrecer un proyecto alternativo. Yo soy de volver mucho a esa cuestión, me parece. Un horizonte distinto, me parece que ese es el gran desafío. Por eso, creo que hay una parte más de ocio, más de divertimento, que bueno, está bien el problema, creo que viene cuando uno ya está metido, en una cuestión un poco más brava, donde ya se ve comprometido su economía o demás cuestiones. Gracias. Gracias.